Ahí va, tienen que escuchar fuertes las cadáveras, eh Como le hacen las cadáveras, chicos No se escucha, se abren las tumbas Arriba, arriba, arriba Fuerte Viva y amo Divas por allá Divas, 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 Galactico Divas por aquí Divas por allá Divas, 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 Galactico Las cadáveras, están bailando Una cerveza, siostro, chica con su Divas por aquí Tú vas por allá Tú vas, tú vas, tú vas a la barra Tú vas por aquí Tú vas por allá Tú vas, tú vas, tú vas a la barra Ahora los besitos, besitos, besitos Tengo el avance, tengo el avance Brincando este lado, brincando, brincando Tengo el avance, tengo el avance Entre la luna, hasta el monestero Saben las dudas, dansemente Tú vas por aquí Tú vas por allá Tú vas, tú vas, tú vas a la barra Tú vas por aquí Tú vas por allá Tú vas, tú vas, tú vas a la barra Tú vas por aquí Tú vas por allá Tú vas, tú vas, tú vas a la barra Las calaveritas regresan despacito A su tendencia Fuerte el aplauso para nuestro ¡Fuerte el aplauso para nuestro!